Miguel, perdona, una cosa. Antes de que sigas, voy a grabar la presentación, ¿vale? Para pedirte permiso. Sí, sí, no hay problema. No hay royalties. Vale, vale. Venga, perfecto. Gracias. Continúo, ¿vale? ¿O quieres que espere? Ah, ya está, grabando. Vale, perfecto. Sí, sí, ya está, ya está. Pues eso, como os comentaba la gente de Saturage Day, el equipo de Saturage Day exigía a todos los equipos una serie de topics para poder presentarse al proyecto. Entre ellos era una documentación lo más precisa posible, donde explicases qué habías hecho y por qué lo habías hecho. Un vídeo, que por cierto fue lo más complicado para mí, porque tampoco es que sea yo un experto en vídeos en estos temas, con lo cual tuve que hacer varios cortos para poder llegar a algo que me pareciese decente presentar. Y, por supuesto, pues el código fuente que fuera público para que la gente que lo quise bajar lo pudiese probar y pudiese, por qué no, pues mejorarlo, ¿no? Por lo tanto, estos tres elementos están disponibles, toda la documentación, tanto los que voy a presentar hoy como el código fuente, para que si queréis os lo podáis bajar, ¿vale? Esto empezó el 21 de marzo, ¿no? Que es donde tengo aquí la primera fecha de mi documento, con lo cual parece que ha pasado poco tiempo, pero parece ayer, ¿no? Realmente, el 21 de marzo, ¿no? Todos recordamos que por aquella fecha, pues, estábamos en el peor momento de la pandemia del COVID, donde día sí, día también veíamos como el número creciente de fallecimientos y el número creciente de gente detectada crecía de una manera estratosférica, ¿no? A nivel mundial. Os voy a poner compartir, a ver si, ¿cómo es esto? Toda la pantalla. Tengo dos pantallas, con lo cual espero que no lo veáis muy pequeñito. Está ahí cargándose la pantalla, ¿vale? Bueno. ¿Veis transparencias? ¿Nas transparencias? Sí. Vale, bueno. Vale, estas transparencias son las que yo presenté, bueno, más bien las que yo presenté, las que yo hice, para poder hacerme este vídeo explicando de vida a voz lo que había hecho. Es muy sencillito, no es nada técnico. Lo voy a acompañar en estos minutos, que os voy a presentar el proyecto, con otras, bueno, otras pestañas que tengo aquí al lado en el PC, para enseñaros, bueno, no tan técnico, pero un poco más allá de lo que es simplemente una exposición, ¿no? Como dice para esta gente. Pero, bueno, como os comentaba, veis en este gráfico lo que más o menos estábamos sufriendo por aquellos momentos, ¿no? Donde se veía como Estados Unidos ya empezaba a aparecer unas pequeñas gotas rojas, estilo de viruela, que nos estaba diciendo que esto era un problema altamente grave, ¿no? España prácticamente con un círculo rojo cubriéndola entera, Italia estaba fatal, España estaba fatal, Inglaterra comenzaba a aparecer. Pero lo que estaba claro es que por aquella fecha 21 de marzo, lo que todo el mundo estaba obsesionado por intentar descubrir lo antes posible, era la predicción lo más anticipadamente posible de un posible caso de COVID, ¿no? Por aquella época se estaba hablando de los llamados PCRs, ¿no? De las famosas pruebas rápidas, ¿no? Y yo por lo menos no sabía muy bien qué era qué cosa, ¿no? ¿Qué era un PCR? ¿Qué era una prueba rápida? ¿A qué consistía esta historia, ¿no? Yo cuando me planteé qué proyecto presentara al concurso, pues bueno, había varias opciones, ¿no? Y otros compañeros con otros equipos presentaron otro tipo de opciones. Yo tenía claro que lo que quería presentar era una herramienta, una solución que pudiese predecir lo antes posible, un posible caso de COVID en un potencial paciente, ¿no? Por aquella época, pues hablaba de una serie de síntomas como la tos seca. Bueno, en aquella época, y todavía sí sigue hablando, ¿no? La tos seca, de la fiebre, de la posible contacto con otra persona que tuviese el COVID. O sea, una serie de antecedentes que podían, digamos, ser, digamos, características propias para poder predecir el COVID, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, fue lo primero que se me pasó por la cabeza, ¿no? ¿Cómo poder utilizar ese tipo de características o síntomas relacionados con el COVID para poder predecir de una manera, pues, con un cierto nivel de precisión que un potencial paciente pudiese estar infectado, ¿no? El problema de todo esto, y como ya sabéis, a la hora de poder desarrollar cualquier modelo predictivo, pues, es, por supuesto, tener un dataset lo suficientemente amplio, lo suficientemente característico para poder entrenar, pues, un modelo, ¿no? Un modelo predictivo, el que sea. Por aquella época, pues, por lo menos, pues, yo no encontré un dataset lo suficientemente amplio con estas características que me sirviese para mí el poder desarrollar un modelo y, por lo tanto, pues, deseché esta opción, ¿no? Deseché la opción de poder utilizar un modelo que pudiese ser entrenado con estas típicas características de tos seca, de fiebre, lógicamente complicaciones neumológicas, ¿no? Dificultades para respirar, posible edad también, ya sabéis, más o menos las características que hemos estado yendo día sí día también, ¿no? Por lo tanto, mi opción giró hacia otro camino, ¿no? El otro camino era utilizar, pues, un dataset con unas características más visuales. O sea, digamos, poder utilizar radiografías, ¿vale? En aquellos momentos, posiblemente el síntoma más característico del COVID era la neumonía o un posible caso de neumonía que se podía llegar a complicar hasta el nivel de llevar a cabo el fallecimiento del paciente, ¿no? Sobre todo, pues, con edades avanzadas. Y, por lo tanto, pues, la neumonía, pues, actualmente, pues, hoy se predice fundamentalmente a través de placas, ¿no? De placas que pueden ser de rayos X, de tórax, ¿vale? Como podéis ver aquí en las transparencias, aquí. Las que son de la izquierda son placas de tórax de pecho, que se suelen hacer, pues, con máquinas, pues, de rayos X, que suelen estar bastante extendidas en centros de salud, hospitales o centros médicos, o con placas de tomográficas, como las que veis en la parte derecha, que están hechas, pues, con máquinas mucho más costosas, también mucho más precisas, pero que no las encontramos normalmente en centros de salud y solamente, pues, en grandes hospitales, ¿no? No todos los hospitales tienen ese tipo de máquinas tomográficas. Por lo tanto, a la hora de decidir, pues, qué tipo de placas o qué tipo de imágenes, vamos a decirlo así en general, poder utilizar yo para poder entrenar a un modelo, que después ya os diré qué tipo de modelo es el que he utilizado para poder desarrollar el predictor de COVID-19, pues, opté por la opción de placas torácicas de la izquierda, porque, como ya os estoy diciendo, pues, son placas que son más fáciles de obtener en cualquier centro médico, en cualquier hospital, y, por lo tanto, una de las condiciones, o varias de las condiciones que para mí eran importantes, que mi proyecto tendría que tener, es que el proyecto, pues, tendría que tener la capacidad de ser accesible, ¿vale? En cualquier parte del mundo, tenía que ser lo más económicamente posible, tenía que ser lo más preciso posible, y tenía que ser, pues, escalable y resiliente. O sea, una serie de características que, normalmente, los servicios, pues, en la nube, pues, tienen que cumplir, ¿no? Entonces, la capacidad económica, es decir, la capacidad de poder encontrar placas es fácil accesibilidad, y que, por lo tanto, un centro de salud tuviese la capacidad de poder utilizar mi herramienta, pues, por eso opté por el tema de las placas de tórax, ¿vale? Una vez que ya decidí qué tipo de dataset utilizar, pues, el siguiente paso fue, lógicamente, pensar qué tipo de modelo de Machine Learning o Deep Learning era útil para poder, digamos, desarrollar un producto de estas características. A nivel de Deep Learning, que tampoco me voy a exceder mucho a nivel técnico, pues, existen dos grandes ramas, pues, una rama relacionada con el mundo de la clasificación visual o con el tratamiento de imágenes visuales, que son las llamadas redes de convolución, redes CNN, y otra rama, que son las redes RNN, que son más dedicadas, redes de Deep Learning, lo mismo que la anterior, pero están más dedicadas al mundo de la detección de la voz o la traducción de textos, este tipo de problemas, ¿no? Por lo tanto, la decisión de tomar las redes de convolución, pues, fue una decisión bastante rápida y bastante sencilla de tomar, ¿no? Por lo tanto, digamos, el modelo que subyace bajo el proyecto de COVID-19, es una red de convolución de tipo Deep Learning, ¿vale? Por lo tanto, aquí veis la flecha, como efectivamente, pues, aquí hay un médico, un profesional, que a día de hoy, pues, su misión es coger esta placa tomada a un paciente y con su experiencia médica, lógicamente, pues, él sabrá detectar un posible tipo de neumonía, ¿no? Deciros también que la neumonía de COVID es una neumonía de tipo vírica, ¿vale? Hay dos tipos de neumonía, bacteriana y vírica, yo no soy médico, he leído un poco sobre el tema y la que subyace bajo el COVID-19 es vírica, ¿no? Por eso se le llama virus, el famoso virus, ¿no? Por lo tanto, parece ser, que ya digo, yo no soy médico, parece ser que la característica que genera una neumonía según uno o según otro es diferente y, por lo tanto, solo un profesional médico es capaz de detectar esta característica en una placa de rayos X, como podéis ver en la izquierda, ¿vale? O una placa tomográfica, como podéis ver en la parte derecha. Bajo estas condiciones, ¿no? Pues, lo primero que hice, lógicamente, fue empezar a buscar el dataset, ¿vale? El dataset. O sea, lógicamente, yo para poder entrenar mi red neuronal, en este caso de Deep Learning, necesitaba un dataset lo suficientemente amplio y con las suficientes características para poder clasificar en este caso estos tres tipos de situaciones, ¿no? Que son paciente sin un problema de neumonía, o sea, un paciente sano, en principio, o por lo menos que no tiene una característica de neumonía bajo su cuerpo. Detectar pacientes con neumonía bacteriana y detectar pacientes con neumonía vírica. Digamos que son las tres clasificaciones que mi modelo es capaz de detectar, ¿no? Pero, como ya digo, si un dataset es suficientemente amplio, esto es imposible. Entonces, comencé a investigar por internet qué datasets en aquel momento, que estamos hablando del 21 de marzo, podían ya existir. Lógicamente, los estudios de neumonía ya existían hace bastantes años, no solamente ahora es un problema que haya surgido con el COVID. Por lo tanto, fui a una de las fuentes más características que seguro que ya conoceréis, que es Kaggle. Kaggle es un gran repositorio de imágenes donde se plantean muchísimos proyectos de todo tipo. Y entre ellos, pues, hay varios estudios relacionados con el mundo de la neumonía. Aquí podéis ver en esta pestaña que tengo aquí preparada, este es, digamos, mi dataset. De aquí yo saqué el dataset que he utilizado para entrenar mi red neuronal, ¿vale? Este caso es un dataset que no es que sea especialmente amplio, ¿vale? Está bajando de, como podéis ver aquí, de unos, prácticamente unos 6.000 ficheros, unas 6.000 imágenes, ¿vale? Clasificadas, bajo las tres condiciones que acabo de decir, ¿no? De no neumonía, neumonía bacteriana y neumonía vírica. Este es un dataset que podéis leerlo con más detenimiento, con más... Bueno, no tiene mucho más detalle, pero bueno, ha sido sacado fundamentalmente de China, ¿vale? De una serie de centros de salud que han participado en estudios de tema de neumonía vírica bacteriana y sintomatología para gente con edades comprendidas entre los 9 y los 15 años, creo que más o menos, o sea, gente joven. Con lo cual, digamos, no estoy abarcando todo el abanico de opciones a día de hoy, que es lo que me hubiera gustado en aquel momento, abarcar todo, digamos, todo el abanico de edades posible de neumonía. Pero, digamos, es lo que yo me pude encontrar o, digamos, es el dataset que mejor me pude encontrar con fecha 21 de marzo, ¿no? Seguro que a día de hoy, si buscásemos nuevos datasets, encontraríamos fuentes de información mucho más precisas o mucho más descriptivas de lo que pude encontrar hace prácticamente dos meses, ¿vale? O, por lo menos, ese es el fin que queremos llegar a todos, ¿no? Que la información se comparta y que nos permita desarrollar sistemas este u otros distintos para poder soltar el problema, ¿no? Una de las características que también os comenté antes es que el tema económico era importante, ¿no? Porque en aquellos momentos, cuando se hablaba del PCR, no sé si sabéis un poco lo que es el PCR o qué son las pruebas rápidas, yo estuve un poco estudiando qué era cada cosa y qué suponían. El PCR es una prueba que se hace a nivel de laboratorio en donde lo que se hace es extraer, pues, fluidos del paciente, sobre todo a saliva, y esta, digamos, esta muestra de saliva normalmente del paciente, pues, se lleva a un laboratorio y en unas máquinas especiales lo que se hace es replicar el ARN del virus, que es como si fuera como el ADN del virus. Y lo que se hace es repetirlo miles y miles de veces una pequeña probeta, con lo cual, en otra máquina diferente, es fácil detectar la presencia de virus en ese potencial paciente, ¿no? Porque se ha replicado muchísimas veces. Esto que lo cuento así a la ligera, pues, tiene una complejidad médica bastante grande que no llego ni siquiera a entender, pero que más o menos le digo un poco por encima, ¿vale? Lo que está claro es que en aquellos momentos era un cuello de botella. Esto suponía un cuello de botella porque podéis imaginar que este tipo de máquinas de laboratorio no existen en todos los lados, son caras y, además, la toma de la muestra y después el envío al laboratorio y el correspondiente tiempo necesario para poder predecir un resultado, pues, estábamos hablando de horas, de bastantes horas, ¿vale? Por lo tanto, era un cuello de botella. Y, aparte, bueno, pues, era un sistema, pues, podemos decir caro o no, pero, bueno, que tampoco era fácilmente accesible por todos lados. El otro tipo de pruebas que eran las pruebas rápidas, que ahora están más de moda, entre comillas, pues eran unos pequeños cartuchos que lo que se hace es hacer una pequeña muestra serológica, es decir, se coge la sangre, normalmente, del paciente, se le pone en esta especie de cartucho de plástico pequeño y este cartucho lo que tiene son unos virus, ya tienen virus en su interior, que lo que hacen es reaccionar con la sangre del paciente. Si este paciente tiene anticuerpos del virus, reaccionará contra los virus, los comenzarán a atacar y lo que harán es que se pintará el cartucho de un color que detectará que el paciente o tiene COVID o lo ha tenido. Estos cartuchos, por aquellos momentos, estaba PharmaMar, que era una de las, ¿conocéis? Una farmacéutica española bastante importante. Están a la carrera a ver quién consigue los mejores predictores del mercado. Supongo que hoy en día está un poco más estabilizado, pero hace dos meses esto era una auténtica locura. Estábamos hablando de unos cartuchos que más o menos costaban unos 70 o 80 dólares por unidad. Entonces, os podéis imaginar la cuantía económica que a día de hoy la sanidad pública está gastando en hacer predicciones de prueba rápida. Entonces, claro, cuando hablamos de que se hagan prueba rápida a todo el mundo, sí, sí, sería lo ideal, ¿no? También es verdad que la certeza de las pruebas rápidas no parece ser ni mucho parecida a las pruebas de los PCR, que son mucho más precisas, es prácticamente del 90 y pico por ciento, pero el coste económico es alto y será muy alto para la sanidad pública y para todos nosotros. Con lo cual, digamos, la necesidad de encontrar un predictor que a lo mejor no tuviese unos niveles de precisión tan altos como es el PCR o las pruebas rápidas, pero que si fuera altamente económico, pues es algo que en mi caso me atraía bastante, ¿no? Y es un poco la razón por la cual nació el proyecto del predictor COVID-19. A nivel técnico, ya digo que tampoco me quiero extender mucho más allá de lo que es una red de convolución, porque seguro que lo iremos viendo a lo largo de estas semanas, ¿no?, en el curso. Un poco por encima, comentaros que, bueno, una red de convolución no es más que... Es esto que veis aquí, ¿vale? Una red de convolución, es una red de deep learning que está especializada en la clasificación de imágenes y que es una red de deep learning especial, ¿no? El problema que tienen las redes neuronales es que requiere... Estáis viendo el diagrama, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale. Como estoy saldando de pestañas, tengo miedo que a lo mejor no estoy hablando para mí mismo, ¿vale? Bueno, pues aquí veis un diagrama de, digamos, de red de convolución, que es una red especial de deep learning. Pero, digamos, estas redes están especializadas en clasificación de imágenes porque las imágenes tienen una dificultad importante frente a otro tipo de modelos de deep learning, que es el número de características que manejamos. Al final, una imagen no deja de ser una matriz de dos dimensiones o de tres dimensiones. Claro, si hablamos de imágenes de colores, estamos hablando de que tiene tres canales, rojo, verde y azul, RGB. Con lo cual, os podéis imaginar que una imagen de 28 por 28, como aparece ahí, que es una imagen sencillita, ¿no? Veis ahí una imagen que es una simple letra. Si multiplicáis 28 por 28 por tres canales, pues, claro, comenzamos a tener 3.000, 4.000, 5.000 características por imagen, ¿no? Es una auténtica bestiada si las comparamos con otros modos de machine learning, en los ejemplos que hemos visto antes de mis compañeros, pues, manejábamos apenas 15 características, ¿no? Aquí podemos llegar a manejar 3.000 características sin pestañear, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, utilizar una red de deep learning no es una buena opción porque, al final, una red de deep learning que lo iremos viendo son una serie de capas, ¿no? Que se van, como vos decís aquí, una serie de capas que se van poniendo una junto a la otra y en donde las redes, donde las neuronas se van interconectando entre sí, todas con todas, ¿no? Entonces, claro, si sacáis las permutaciones de todas con todas con un nivel de input súper grande, pues, os podéis imaginar que el número de pesos necesarios para poder entrenar este tipo de redes se nos iría al espacio, ¿no? Sería inviable. No sería posible desarrollar una red de deep learning profunda, como se suele llamar así, para poder clasificar imágenes. Sería algo inviable, ¿no? No habría máquina, ni siquiera las de Amazon o las de IBM, que fueran capaces de manejar este tipo de entrenamientos, ¿no? Cuando estamos hablando de imágenes, bueno, con un cierto nivel de complejidad, como las que tratamos ahora, ¿no? Que es el tema de placas de rayos X, que además tienen una resolución bastante grande. Por lo tanto, se inventó este tipo de redes, que se llama de convolución, y lo que hacen es sustituir estas capas clásicas de interconexión entre neuronas por unas capas especializadas en gestionar o en intentar predecir características de las imágenes, ¿vale? Este tipo de capas, que no voy a ir más allá, son las que veis aquí. Son capas de convolución, son capas de max pooling, son capas de convolución. O sea, es una serie de capas que se van repitiendo nuevamente 2 a 2, 3 a 3. Se van combinando, pero digamos que tiene unas características o tiene una arquitectura bastante semejante, ¿no? Al final de la red, que es la parte que veis aquí en la parte derecha, pues hay una parte en la que se aplana el resultado, lo que se llama aquí flatnet, y en donde ya tenemos una sola capa de redes interconectadas de manera profunda para ya generalizar el resultado final, que es lo que veis aquí en rojo, ¿no? En este caso, pues, bueno, pues nueve clasificaciones. En mi caso son tres. Aquí habría tres puntitos, ¿no? Sin COVID, con neumonía bacteriana y con neumonía vírica, ¿no? Pues digamos que, digamos, esta característica que veis aquí en la red se repite muchísimo en todas las redes de tipo de convolución, ¿vale? No voy más allá porque hay documentos que lo explican mucho mejor que yo, pero quedado así con la copla de que estas redes tienen una arquitectura semejante, ¿no? Y que o bien la creas tú desde cero o bien te apoyas en otra, ¿no? Que es lo que voy a explicaros después. Una de las partes, oyendo a mi compañero David, hay una parte que él comentó y que es verdad que es muy importante a la hora de desarrollar los modelos de Massive Learning, que es lo que yo intento representar aquí en este gráfico, ¿no? Yo cuando suelo dar cursos de Massive Learning a gente por ahí, pues esta, digamos, esta transparencia me gusta bastante porque representa un poco lo que comentó David en relación con el pretratamiento de los datos, ¿no? Muchas veces cuando nos enfrentamos a un modelo de Massive Learning nos quedamos únicamente con la copla del modelo en sí, ¿no? El modelo que puede ser de Random Forest, que puede ser reacción lineal, que puede ser de convolución. Pero digamos que es lo que está un poco por encima del agua, ¿no? En el iceberg, ¿no? Lo que se ve más, ¿no? Pero realmente bajo el agua está lo que está el problema real al cual nos tenemos que enfrentar cuando nos dedicamos a resolver un problema del proyecto de Massive Learning, que es la parte del pretratamiento de datos, ¿no? Tenemos que conocer qué problema tenemos en sí, tenemos que conocer qué datos manejamos, qué problemas tienen esos datos, si están bien generalizados, si no tienen desviaciones, si no están sesgados. Digamos, toda esa información previa, en el ejemplo que te he acompañado, también lo presento en el ejemplo, pues es todo lo que está, digamos, bajo el agua, ¿no? Y que parece algo como menos atractivo, pero que es fundamental para poder obtener un resultado bueno. Bueno, este iceberg que aquí veis se cumple muy a rajatabla en cualquier proyecto de Massive Learning, pero en el caso de Deep Learning, como el que nos ocupa, no es, digamos, no es tan importante o no hay una etapa de pretratamiento tan, tan, tan grande como sí pueda haber en el caso de otros tipos de modelos como el que habéis visto en el ejemplo, ¿no? En este caso, porque maneja un dataset que está bastante normalizado, ¿vale? Y que está bastante poco sesgado, ¿no? O sea, no está desbalanceado, como se suele decir, ¿vale? Si vais a Kaggle, bueno, pues en el documento mío, que lo tengo por aquí, ya digo que no tengo la transparencia común, pero no, si presento, digamos, por aquí, aquí lo veis, ¿no? Presento los datos iniciales, como os dije antes, pues manejo unas 6.000 imágenes agrupadas en 3 clases y ya veis que no está demasiado desbalanceado, ¿no? O sea, más o menos el número de casos que tengo para cada clase es bastante homogénea. Con lo cual, en este caso, ese pretratamiento no ha sido necesario. Las imágenes también están bastante normalizadas a nivel de tamaño y lo que se ha tenido que hacer en la etapa de entrenamiento es una etapa de división o de clasificación de imágenes en grupos, ¿vale? ¿Y esto por qué? Como os acabo de decir antes, cuando desarrolláis un modelo de Massive Learning como el que podéis ver aquí, aquí, si lo veo por aquí, pues hay dos opciones, ¿no? O lo haces tú desde cero o te apoyas en otro, ¿no? Está claro que para poder desarrollar un modelo de Massive Learning, cuando estamos hablando, en este caso, de unas prácticamente unas 8.000 imágenes, ¿no? Creo que os dije antes. Para poder desarrollar un modelo de este estilo, pues se necesita una carga computacional muy alta, ¿vale? O mucho tiempo. O mucho dinero. Y entonces, pues ninguna de estas circunstancias la cumplía yo, ¿no? Ni tenía mucho dinero, ni tampoco tenía mucho tiempo, ni tampoco tenía mucha carga computacional. Por lo tanto, tenía que resolver este problema por otro camino. Y ese camino se llama transferencia de conocimiento, o en inglés, knowledge transfer, ¿vale? ¿Qué es el knowledge transfer? El knowledge transfer es una técnica que aquí, un poco resumida, se ve aquí, es una técnica por medio de la cual tú desarrollas una red convolucional, no desde cero, sino que partes de una ya existente, ¿vale? Una red convolucional que previamente se ha desarrollado para clasificar otro tipo de imágenes. Pero que tú te aprovechas de ellas y tú te aprovechas de su conocimiento para poder crear por encima de ella aquellas capas de la red necesarias para poder clasificar tu propio problema. Es más o menos como funcionamos los humanos, ¿no? Al final los humanos, pues ponemos un ejemplo sencillo, ¿no? Si somos capaces de clasificar, pues imaginaos, diferentes tipos de frutas, ¿no? Pues peras, manzanas, uvas, ¿no? Nos empiezan a enseñar fotos y con el tiempo seremos capaces de clasificar frutas, ¿no? ¿Por qué no aprovecha ese conocimiento que ya hemos gastado en nuestra vida para poder clasificar otro tipo de problemas? Pues, por ejemplo, para no ser demasiado diferente, para poder clasificar hortalizas, ¿no? Seguro que nos van a necesitar que nos enseñen diferentes hortalizas, tomates, lechugas, etcétera, ¿no? Pero seguro que ese conocimiento previo que hemos adquirido para poder clasificar frutas, nos va a servir para poder aprender clasificar hortalizas de una forma más rápida. Porque al final tenemos conocimiento. O sea, nuestro cerebro almacena ese conocimiento en una serie de capas que no son neurólogos, pero están ahí. Y que nos permite como humanos ser capaces de clasificar y de aprender a partir de aquello que ya hemos aprendido antes, ¿no? Eso que nosotros hacemos de manera natural, las máquinas también pueden hacerlo. Y es lo que se denomina la transferencia de conocimiento. ¿Por qué opté por esta opción? Pues, por lo que os dije antes. Porque no tenía dinero, ni tenía tiempo, ni tenía tampoco computadoras. Entonces, la siguiente pregunta que me hice es ¿qué red normal, mejor dicho, qué red de convolución necesitaba para poder empezar a desarrollar mi propio modelo? Hay varias opciones, ¿vale? Sabéis que a nivel mundial, pues, existen concursos en donde, pues, Google, donde Facebook, en donde, pues, los grandes IBM, las grandes corporaciones. Tienes unos departamentos y en donde ellos intentan concursar, sobre todo, pues, supongo que a nivel de marketing, más que otra cosa. Y en donde intenta resolver un problema estándar, ¿vale? Este problema estándar es un gran dataset, que no sé si lo tengo por aquí, ¿vale? Lo tenía por aquí, no. Es un gran dataset, ¿vale? Que está formado por, sí, lo tengo por aquí. Voy a ver si lo encuentro. Ven, está por aquí, creo que es este, ¿vale? Aquí lo veis. Es un dataset que está formado, que se llama Imaginet. Imaginet está formado por más de 15 millones de imágenes, o sea, una auténtica bestiada, clasificada en 22.000 características. Y a partir de este gran dataset mundial y estándar, que todos podemos acceder a él, pues, esta gente desarrolla modelos neuronales que son capaces de clasificar estos grandes datasets en el menor tiempo posible, ¿vale? Concursos. Entonces, Google, pues, fue uno de los últimos que ha ganado este concurso y ha desarrollado, pues, una red que se llama Inception, ¿vale? Inception, V1, V2, V3, son diferentes versiones. Pero, digamos, es una de las últimas redes convolucionales que han sido desarrolladas por esta gente y que son capaces de desarrollar, son capaces de desarrollar este problema en un tiempo, pues, máximo, ¿no? Por eso ganan, ¿no? Pues, otros años ha ganado Facebook, otros años ha ganado Microsoft. Bueno, al final, pues, ganan los de siempre porque al final son los que tienen más recursos para poder invertir en ese tipo de soluciones. Por lo tanto, mi proyecto o mi red renal, ¿en qué se basó? Pues, se basó en la red de Google que se llama Inception, V3, que es la que veis aquí, ¿vale? Inception, V3, pues, es una red de convolucional que ha sido desarrollada y ha sido un poco, digamos, customizada por Google para ser capaz de resolver este gran problema de clasificación de imágenes. Entonces, como os dije antes, mi proyecto lo que hace es apoyarse en esta red renal, quitarle una serie de capas por la parte superior y entrenarla para que sea capaz de clasificar otro tipo de imágenes, que seguro que no está en estas 22.000 categorías. O sea, no creo que haya ninguna categoría que sea para resolver problemas de neumonía. Pero al final tenemos que darnos cuenta que los humanos, cuando vemos cosas, vemos imágenes, vemos objetos, al final estos objetos tienen una serie de características comunes, ¿vale? Como pueden ser rayas, como pueden ser curvas, como pueden ser vértices, como pueden ser curvas de todo tipo. Al final una imagen no deja de ser un conjunto de estas características que colocadas de una forma concreta y de una forma especial hace que una pera sea pera y un tomate sea un tomate, ¿vale? Entonces, esto que parece muy obvio para nosotros como humanos, pues para las máquinas no es tan obvio. No es tan obvio eso, ¿no? La capacidad de clasificación que tienen los humanos. Pero se puede, digamos, mimetizar más o menos y esto es lo que hacen las redes de convolución, ¿no? Por lo tanto, si volvemos al esquema de las redes de convolución que tenía por aquí, su misión es ir desarrollando una serie de capas, o mejor dicho, es aprovecharse en lo que Google ya ha hecho y únicamente poner en estas últimas capas aquella necesaria para clasificar en concreto mi problema, que es en este caso intentar clasificar placas de rayos X y tórax e intentar discernir entre el paciente que no tiene neumonía, del que tiene una neumonía bacteriana y del que tiene una neumonía vírica. Por supuesto, este dataset es un dataset que previamente está etiquetado por una serie de profesionales médicos que me han dicho de forma correcta que esta persona tiene neumonía vírica, que esta persona tiene neumonía bacteriana o que esta persona está sana, no tiene problemas, ¿vale? O que tiene otros problemas, pero por lo menos problema de neumonía no tiene y al final, como neumonía es una casuística muy propia del COVID, pues tendrá una alta probabilidad esa persona de que tenga COVID, ¿vale? No voy a ir más allá, por supuesto, un poco este esquema, es lo que viene a decirnos, ¿veis? La tijera, como lo que hago yo es recortar, recortar estas capas superiores y entrenar la red de tal manera que estos pesos de la red neumonal se congelan. Yo los congelo, no los toco y únicamente lo que toco es la parte superior, ¿vale? Aprovechándome de este dataset que yo le transfiero. Por lo tanto, al final, lo que consigo es tener una red neumonal que en vez de tardar semanas, que es lo que puede llegar a tardar el entrenar una red de convolución en más de, como visteis ahí, de millones de imágenes con veintipico mil clasificaciones, poder hacerlo en horas, ¿vale? O incluso en menos de una hora. ¿Vale? Por supuesto, tampoco está claro que la precisión que puedes llegar a obtener en hacer una red de convolución desde cero puede llegarse superior a la red que puedes llegar a obtener a partir de una transferencia de conocimiento. Esa, digamos, esa comparación no la he hecho porque no puedo hacerla. Hombre, actualmente, pues, Amazon, IBM y estas grandes corporaciones, pues, ofrecen recursos virtuales para poder, digamos, entrenar ese tipo de red o crear ese tipo de redes neuronales con grandes volúmenes de datasets, pero eso tiene un coste, ¿vale? Tiene un coste importante, pero, por supuesto, que es posible. Pero, digamos, con la transferencia de conocimiento la podemos hacer nosotros en nuestros ordenadores, en nuestros equipos. ¿Vale? Técnicamente, no se lo veis si podéis saberlo por aquí. Técnicamente, digamos, la transferencia de conocimiento está basada en un fichero como este que veis aquí, ¿vale? Es un fichero que está hecho en Python totalmente y está basado en TensorFlow. Supongo que se hablará en el curso. TensorFlow es una librería que está hecha por Google y precisamente está desarrollada para resolver problemas de deep learning. tanto de imágenes como la red de convolución que nos ocupa, como el caso de las redes RNN para detección de la voz, como estamos acostumbrados con Alexa, con Siri, con todas estas aplicaciones o el Spam, es otro ejemplo clásico de redes RNN para detectar correos maliciosos, ¿vale? Es una red, es un proyecto open source, es bastante común, una documentación muy buena, como todo lo que es de Google y que recomiendo que lo leáis y que, bueno, y que hagáis alguna prueba. Es complicado, es un framework complicado, yo lo he leído muchas veces y aún sigo aprendiendo de él, pero digamos que actualmente pues es uno de los mejores frameworks que existan actualmente para poder resolver problemas de deep learning. Hay otros, ¿vale? como es PyTorch o, bueno, Keras, Keras realmente es una librería que está por encima de TensorFlow para facilitar la vida, la programación de TensorFlow, que es un poco críptica en ocasiones, pero, bueno, digamos que el proyecto mío está basado en TensorFlow y está basado en este fichero de Python puro y duro que hace este proceso de transferencia de conocimiento. Aquí al final hay una serie de parámetros que vais a ver aquí, que es donde yo decido pues el número, el número de, o sea, el tanto por ciento de entrenamiento, el tanto por ciento de test, el tanto por ciento de validación, el número de pasos, el número de pox, bueno, una serie de características que no venga a cuento, pero que las iréis viendo a lo largo de estas semanas cuando hablemos de Deep Learning, ¿vale? Al final, una vez que tú reclutas este script, ¿qué obtienes? Bueno, pues obtienes el modelo, ¿vale? ¿Qué es el modelo? Pues el modelo no deja de ser algo como, pues como esto, a ver si lo veis aquí, no deja de ser más que esto que veis aquí, ¿vale? Esto que veis aquí, que es un ficherito, no sé si lo, lo estaréis viendo, es un fichero de 87 megas, pues digamos, esta es la gran caja negra que predice el estadio del paciente. A esta caja negra se le pasa una imagen y él decide la probabilidad de que una persona tenga COVID, bueno, perdón, que una persona tenga neumonía vírica o neumonía bacteriana o que esté, por lo menos, libre de neumonía, de otras enfermedades, pero neumonía no tiene, ¿vale? O sea, estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de certezas, de probabilidades, ¿vale? Como todo en Google, pues como les dije a la gente de Saturn's Day, pues ellos tienen herramientas casi, cuasi perfectas, aquí también os pongo un poco lo que es realmente la red que yo he creado, ¿vale? Esto es una herramienta que se llama TensorBoard, TensorBoard, TensorBoard es una herramienta visual que podéis ver aquí, que se puede acceder de ella vía web y que lo que hace es extraer información de todos los logs que genera, digamos, el proceso de entrenamiento de la red de Deep Learning. Genera una serie de logs crípticos que lógicamente no los entienden ellos, pero que esta herramienta es capaz de visualizarlos de una manera gráfica, ¿no? Y en esta, digamos, estas gráficas son las clásicas que vais a ver en los procesos de entrenamiento en donde podéis ver aquí el nivel de precisión, cómo va aumentando a medida que vamos alimentando la red, ¿no? En, digamos, en naranja tenéis el entrenamiento y en azul tenéis la validación, ¿vale? Digamos, vais viendo cómo el tanto por ciento de precisión va aumentando hasta que, digamos, llega un punto en el que es como que es asintótico, ¿no? Que prácticamente ya no es capaz de mejorar más y cómo la validación siempre va por detrás, porque siempre eso es así, ¿no? Vosotros cuando entrenáis un modelo obtendréis un, obtenéis un nivel de certeza X, pero cuando lo testéis obtendréis un modelo de certeza inferior, siempre va a ser así, ¿vale? Lo que sí intentaremos es que esta certeza a nivel de validación sea lo más próxima al entrenamiento, pero siempre, este punto azul siempre estará por abajo o la media, si aquí causamos una media, siempre va a estar por abajo de la media de la naranja, ¿no? Entonces la naranja si obtiene una media que ronda los 0,85, 75% de certeza, pues el azul estará por el 0,80 aproximadamente, ¿vale? Por contra, en la parte de abajo veis, digamos, el nivel de entropía, la entropía no es más que la función de coste, ¿no? La función de coste es la función que nos mide cómo de acertados estamos respecto a nuestro entrenamiento. Entonces, su forma es inversamente proporcional al anterior, mientras que el anterior va aumentando con el entrenamiento, a medida que vamos a entrenar nuestra red, por el contrario, la función de coste, que en este caso es un cross entropy, es una función como otra cualquiera, hay varias, es asintóticamente hacia abajo y ocurre lo mismo, ¿no? La naranja siempre va a estar por abajo porque vamos a tener unos niveles de costes bajos, que es lo que deseamos, lo que nos gustaría es que esto fuera 0, que es imposible, y por contra, la azul va a intentar seguirla a lo más próxima, ¿no? Es decir, digamos, el nivel de coste va a ir disminuyendo a medida que vamos entrando en la red. Con lo cual, digamos, estas gráficas presentan una realidad normal en el entrenamiento, ¿no? Esta herramienta tiene una cosa muy, o esta aplicación tiene una opción muy característica que es la gráfica, ¿no? Aquí podéis ver en detalle cómo es la red normal por dentro, ¿vale? Es decir, todo esto que veis aquí es lo que veis aquí, lo que viste antes en el ficheo, la caja negra es esto, esta es la red de convolución que yo he creado y lo que he hecho es en esta parte superior, como si fuera de un cerebro, pues le he cortado las capas superiores del córtex de la red y he metido la mía, ¿no? He intentado que generalizase para poner sobre el problema en este caso concreto de clasificar imágenes de un tipo o de otro tipo. Pues podéis incluso meteros dentro de la red, ¿veis? O sea, a unos niveles impresionantes, ¿no? O sea, esto ya, fijaos la complejidad de estas redes, esto es una capa, o sea, esto es una capa, dentro de la capa, ¿cómo está hecho por dentro? O sea, una capa está hecho por más capas, la capa por más capas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos una forma un poco visual de ver cómo la información va de abajo hacia arriba hasta que al final pues obtenemos una clasificación correcta, ¿no? Que es lo que veis aquí, el softmax, al final es el que me va a decir realmente si está bien, si está mal con neumonía bacteriana o está mal con neumonía brica, ¿vale? Un poco para ir terminando ya, hoy si tenéis alguna pregunta me interrumpís, ¿vale? Digo que yo tiro para adelante y no paro. Entonces, bueno, para que veáis un poco qué es esto, ¿no? Está muy bien la teoría, está muy bien toda esta historia, pero bueno, yo cuando yo hice el proyecto, yo lo que quería es que el proyecto fuera funcional, ¿no? No solamente quedarme en el propio modelo, ¿vale? El modelo está muy bien, el modelo te clasifica, pero tenía que ser accesible para la comunidad médica, ¿no? Porque claro, al final un médico que puede estar en un hospital o que puede estar en un centro médico y que le hace la placa a un paciente que tose, pues, hoy como profesional médico, pues lógicamente, pues él va a mirar la placa y va a detectar pues un posible problema, ¿no? Entonces al final Neuma Predictor o Deep Health Neuma Predictor no es más que un ayudante o es un médico virtual que intenta asistir al profesional médico para ayudarle, pero no es para sustituirle, o sea, es una herramienta más que le va a decir, oye, ten cuidado con esta persona que yo creo que puede tener un problema, por supuesto, con las probabilidades que estamos manejando, Estamos manejando pues un 80% de probabilidades de acertar. Hay falsos negativos y hay falsos positivos también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pero para eso está el profesional médico, es el que va a tener la última palabra, ¿no? La herramienta en sí es la que veis aquí, ¿vale? Es una herramienta que visualmente pues es muy sencilla, no tiene mucho más que simplemente un botón, ¿vale? En donde, pues el médico, pues lógicamente la imagen pues tiene que estar previamente digitalizada, esto es un DICOM, ¿no? En el mundo de la medicina pues todas estas máquinas, estos ficheros están digitalizados, se pueden guardar, lógicamente yo estoy manejando como podéis ver unos ficheros con unos pesos de unos cientos de kilobytes, yo no sé muy bien la resolución que este tipo de máquinas crean, esto sería un problema, no es lo mismo subir una foto de un kilobyte que subir una foto de dos megas, podéis imaginar que algo habría que hacer, un pretratamiento inicial, a lo mejor habría que hacer en la imagen para bajar la resolución de la imagen y que esto sea un poco más ligero, pero digamos el funcionamiento es muy sencillo, ¿no? El médico pues coge la placa del correspondiente paciente, como tengo aquí, pues está diferente, la carga en el sistema, le da el botón, ¿vale? Lo que está haciendo ahora mismo es la imagen está subiendo, está subiendo a la nube, ¿vale? Y se le está mandando al modelo, al modelo neuronal, el modelo neuronal va a predecir o va a clasificar esta imagen y nos va a dar resultado en probabilidades como veis aquí, pues digamos el modelo me está diciendo que esta persona tiene unas probabilidades del 16,2% de no tener problemas, que tiene unas probabilidades de tener una neumonía bacteriana del 1,57%, pero que pinta mal, ¿no? Esta persona tiene unas probabilidades del 82% de tener una neumonía vírica y por lo tanto de tener un potencial problema de COVID, ¿vale? Por eso digo que al final cuando hablamos de clasificaciones hablamos de tantos porcientos, no de certezas, ¿vale? Entonces con esta información pues el médico pues si él no ha detectado directamente que el problema no tiene o que el paciente no tiene problema, pues dirá, ostras, pues si yo creo que tiene problemas y encima la máquina me está reforzando que esta persona tiene neumonía vírica, pues oye, vamos a tener un poco, vamos a ponerlo en cuarentena como mínimo, ¿no? A lo mejor habrá que hacerle más pruebas, habrá que recoger toda la sintomología de datos, etcétera, pero digamos que es un elemento más, es un predictor más para decidir que el paciente tiene o no tiene problemas, ¿no? Como dije antes, la herramienta tenía que ser fácilmente accesible, es decir, una herramienta que es web, o sea, está colgada en este caso en la nube, está colgada en este caso en Amazon, como os veis aquí, ¿vale? y que está consumiendo recursos mínimos, o sea, la imagen que yo estoy utilizando no llega prácticamente a una giga, o sea, seguro que vuestros móviles tienen más memoria que el servidor que yo estoy utilizando para predecir la sintomología de este paciente, ¿no? Pero lo que sí tuve en cuenta, que es, digamos, yo intenté ir más allá, ¿vale? No me quería quedar únicamente en el modelo predictor, que es importante, sino que quería ir un poco más allá y quería hacer una herramienta que posiblemente que pudiera ser escalable y resiliente. Es escalable, ¿sabéis? Es que tiene la capacidad de poder servir miles de peticiones, ¿vale? Porque claro, yo estoy haciendo, estoy subiendo una imagen, pero imaginaos que en vez de ser yo, fueran, ya no digo el mundo, digo únicamente los centros de salud Asturias, ¿no? Empezando a subir decenas o centenares de fotos o imágenes todos los días. La aplicación debe ser capaz de ser escalable, de ser capaz de guardar cientos de imágenes, ser capaz de servir cientos de peticiones y que el sistema no caiga, Que no voy a decir que sea resiliente. Entonces, digamos, la arquitectura un poco se ha desarrollado con estos fines, con fines reales de poder crecer, ¿vale? De que si a alguien pues le interesa esto de verdad, pues, digamos, puede crecer, ¿no? Que es un poco lo que podéis ver también aquí, ¿vale? Esto es realmente DIGEL. DIGEL son dos servicios, un servicio que es el que resuelve la parte, el servidor, que es la parte del cerebro, digamos, y el índex, que bueno, no es que sea un nombre muy descriptivo, realmente es la parte gráfica, ¿no? Es esto. Pero digamos, esto tendría capacidad de ser replicado n veces para poder soportar decenas, centenas o miles de peticiones para poder hacer una cosa tan sencilla y bueno, a lo mejor también tan compleja como es simplemente clasificar una imagen de tórax en los tres niveles que os acabo de decir, ¿vale? Bueno, con esto he acabado un poco la presentación. Si queréis, ya digo, todo esto está público, o sea, es accesible el código fuente, la documentación está bien pública y bueno, estoy abierto a que me preguntéis lo que queráis, ¿vale? Y espero que os haya sido interesante y que os anime a participar en otros proyectos y en otros concursos, ¿no? Queda a vuestra disposición si queréis alguna pregunta. Miguel, una pregunta, soy Sergio. Hola, ¿qué tal? Ahora, con más datos ya que van colgando la gente, ¿ya has podido probarla con nuevos datos aparte del dataset que tú tenías o todavía no ha habido manera de saber, de volver otra vez a, digamos, a optimizarla y todo? Sí, 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 ya te digo, el tratamiento, el reentrenamiento de la red con un novataset no había ningún problema. Es más, yo probé en su momento con otras, probé con otra red que tengo, bueno, os quité la, os quité la parte compartida, MobileNet es otra red de convolución que ya también utilicé para hacer la traje de conocimiento, tuve peores resultados. Entonces, me quedé con la de Google. Pero, por eso digo, también creo que David lo comentó de alguna manera, yo cuando doy cursos, yo digo una frase un poco escatológica, ¿no? que quiere decir que si se mete mierda al modelo, saldrá mierda, ¿vale? Es un poco realista, pero es la verdad, David lo dijo otra mano un poco más fina que yo, pero es la realidad, ¿vale? Entonces, efectivamente, mi ataset tiene ese problema de que no cubre todo el rango de edades que me hubiera gustado, todo cubre un rango de gente joven, pero seguro que a día de hoy con un ataset mucho más rico y menos sesgado como el que tengo yo, pues, ¿por qué no? Podría obtener a lo mejor un resultado más fiable. Bueno, muy buena presentación, gracias por tu tiempo, la verdad que, bueno, creo que muy bien explicado y además, bueno, un buen trabajo. Yo tenía una duda, comentaste, bueno, y de hecho lo mostraste gráficamente, que tenía tres clases, ¿no? El paciente sano, el que tenía neumonía y el que tenía neumonía vírica. Eso es. ¿Consideraste distinguir dentro de neumonía vírica utilizando evidentemente un ataset distinto que fueran virus de la gripe, COVID-19, porque ya, vamos, al principio no había, pero ahora sí que ya hay atasets que hacen esa distinción. Por lo que leí, bueno, me toca un poco cerca y de hecho las placas de tórax me caen todavía más cerca. El concreto, el COVID-19, por lo visto, ataca una zona determinada, bueno, unas zonas determinadas del pulmón que son más periféricas que lo que habitualmente hace, por ejemplo, la gripe. Entonces, vamos, entiendo que se puede perfectamente, pero no sé si llegaste a probar con algún otro dataset que considere otras clases distintas. No llega a probar. El dataset que yo utilicé, que también tiene en cuenta la influencia A, creo que la influencia A es el virus de la gripe, técnicamente, creo que se llama así, no distinguía el tipo de neumonía vírica entre uno y otro. Pero bueno, como tú bien dices, a día de hoy, con una clasificación más detallada del virus, pues seguro que se puede obtener mejores resultados. Lo que está claro es que un poco el proyecto que desarrollé es una especie como de filtro grande, un gran filtro bestia y que intento un poco predecir con un cierto grado de antelación los famosos casos asintomáticos, ¿no? Asintomáticos, que a lo mejor no tiene tos o no tiene fiebre, pero que sin embargo una placa sí puede detectar que tenga algún problema, ¿no? La idea es esa y ser un filtro muy bestia que pueda, digamos, detectar esos casos asintomáticos que eviten que después contagie a más gente, Pero bueno, efectivamente, al final todo esto depende mucho del dataset, del dataset de que esté perfectamente balanceado, correctamente clasificado, correctamente subdividido, la base está ahí, ¿no? Entonces, cuanto mejor esa presencia, mejor renal será seguro. Sí, sí, sí. Yo, bueno, la verdad que por curiosidad relativo al COVID, decir que aunque el paciente no tenga neumonía y siendo asintomático, ataque igualmente al pulmón, que es una cosa curiosa, porque realmente el paciente no nota déficit en la respiración ni nada, pero sí que puede tener afectado el pulmón muy suavemente. Luego también decir que a pesar de que la evidencia científica cada vez es más fuerte con respecto a utilizar este tipo de algoritmos, todavía el gol estándar para para decir que una persona tiene COVID sigue siendo la PCR, a pesar de que la PCR tiene las complicaciones que tiene y produce un montón de falsos positivos y bueno, tiene un montón de problemática detrás que no ayuda para nada, pero bueno, es así. Y bueno, nada más. La verdad que me parece impresionante el trabajo que has hecho y enhorabuena. Gracias. Hay un tema que nos comenté, pero bueno, yo cuando empecé con esto no venía de nuevas, ¿vale? Yo ya había hecho, ya había colaborado con la gente del hospital de aquí hace un año, hace medio año más o menos en temas de diabetes. Todavía de hoy colaboramos con el tema de predicción de enfermedades gracias con el tema de la diabetes, de cardio y tal, pero en aquellos momentos pues un contacto que tengo en el hospital comentó, oye, tenemos un problema que está creciendo en el tema de diabetes de endocrinología, comentó, oye, hay un problema que se llama la retinopatía diabética que parece que cuando yo estudié en su momento que era eso, ¿no? Pues era una enfermedad que la gente que tiene diabetes es un síntoma que se produce en globo ocular, que se producen pequeñas roturas de las venas en globo ocular y es un síntoma que puede decirte que esa persona pues tiene un nivel de diabetes alto o que incluso puede llegar a quedarse ciega, ¿no? Entonces, comenzando a estudiar, pues desarrollé ya digo, hace más o menos medio año, pues un modelo parecido a este para detectar la retinopatía diabética. Por lo tanto, la filosofía de la telemedicina es un poco lo que va en relación con esto, ¿no? Yo no quiero únicamente que estéis con la copla del COVID, está bien, está muy bien, pero si no que la telemedicina o la capacidad de poder predecir enfermedades de forma remota a un coste reducido, pues es una variante, una vertiente a la que tendríamos que ir, ¿no? Sobre todo por abratar costes y sobre todo para poder acceder a esa famosa España vaciada, ¿no? Que están todos los políticos en la boca, pero que es la realidad, es decir, no hay suficientes médicos por habitante porque se supone inversión económica que yo creo que habría que hacerle igual, pero es así, la gente cada vez está más envejecida y por lo tanto es muy dificultoso tener suficientes médicos para poder atener a tantas personas. Entonces, la única forma de poder ayudar a esta gran cantidad de personas que somos todos nosotros y que cada vez vivimos más, gracias a Dios, pues es tener sistemas de teleasistencia, telemedicina, telecosas. Este es un ejemplo de telemedicina, ¿no? Como puede haber otros. Entonces, por eso digo que, bueno, que no viene de nuevas cuando desarrolle este proyecto, sino que no. Ya tiene un backlog anterior con este otro proyecto que os dije yo de la diabetes, ¿vale? Pues nada más. Yo, bueno, último apunte y con esto que dices de la retinopatía, decir que como efecto secundario el COVID afecta también a la visión porque como produce pequeños trombos sobre todo debido a la medicación que les ponen a los pacientes y al efecto que tiene el propio organismo como defensa, produce pequeños trombos y hay gente que tiene pérdida de visión y mira a ver si dentro de no mucho tiempo tienes que reactivar ese proyecto para tratar a los pacientes de, antiguos pacientes de COVID. O sea que... Bueno, pues... Pues nada. Y que la vayas disfrutando como yo lo disfruté en su momento. Gracias. Mira, gracias. Me deja Luis maestro de ceremonias porque tuvo que salir. Nada, simplemente deciros que volvemos los que podáis esa tarde a las 7 para la charla con con el CEO de Dijamiel y nada más. Gracias por participar y esperemos que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad saldando los problemas técnicos que hoy tuvimos y continuemos con ello. Perfecto. Venga, gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao.